Por los 92 fallecimientos en la Comunidad Valenciana y los dos en Castilla-La Mancha por las consecuencias de la dana en la península, el Gobierno de España ha declarado tres días de luto nacional. En la subdelegación ha tenido lugar un minuto de silencio. Creo que seguimos en esa línea de acompañamiento a los familiares, a los seres queridos, a todas aquellas personas que han sufrido pérdidas en estos días, y especialmente en Castilla-La Mancha, en Albacete y en Cuenca. Todo nuestro compromiso de acompañamiento. Tres jornadas de luto para reflexionar sobre el cambio climático, la prevención y anticipación. Estas tres jornadas de luto yo creo que son un buen momento para la reflexión, para la reflexión de que el cambio climático es un hecho, que las consecuencias del cambio climático no solamente son naturales, sino que son naturales para la vida de las personas como seres vivos, y tenemos que estar preparados por un ejercicio de responsabilidad, porque las emergencias siempre las hemos considerado algo excepcional, y en estos momentos tenemos que ser responsables en prevenir y anticiparnos a las posibles situaciones que puedan darse. Además de la capital, los ayuntamientos de Cabanillas, Marchamalo, Azuqueca y Alovera, entre muchos otros, se han sumado al minuto de silencio organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias. También la Universidad de Alcalá y las Cortes de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Fonsalida. ¡Gracias!